Se me hace que tus besos queman la boca Como bombilla y lata la misma cosa Como bombilla y lata la misma cosa Aunque no tenga plata no es que se apobre Si en tu cariño tengo fortuna doble Si en tu cariño tengo fortuna doble De allá arribita ella mi flor cumbreña vida Pedacito de sol Su pez morena Pedacito de sol Su pez morena Ay, ay, ay Yo he nacido en el valle Voz en la escumbre Y en altar de montaña Nuestro amor se une Y en altar de montañas Nuestro amor se une Nunca me tenga celo Si es que me quiere Que el celo en la distancia Y el amor muere Que el celo en la distancia Y el amor muere De allá arribita Ella mi flor Cumbreña Vida Pedacito de sol Su pez morena Ay, ay Pedacito de sol Su pez morena Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay